Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Y bueno, ahí debajo tenéis un botoncillo muy bonito que pone me gusta, que sabéis que es un gran apoyo para mí, sobre todo, suscribiros, suscribiros, suscribiros. Pues venga, me dejo de rollos y empezamos con este vídeo, que es un vídeo explicativo del teorema de los valores medios, propiedad o regla de datos. Pues yo lo suelo llamar regla de Darbuss o Darbuss, como se llame el paisano este. Pero bueno, entonces es importante, además de memorizar los teoremas, yo creo que es importante entenderlos, porque si los entendemos van a ser mucho más sencillos los problemas. Entonces vamos a intentar darnos la chapilla con la teoría y a ver si lo entendemos. Bueno, dice, f de x continua en ab, intervalo cerrado ab, ¿vale? Y luego nos dice que sea lambda un número comprendido entre f de a y f de b. Entonces, eso significaría, por el teorema de los valores intermedios o por la propiedad o regla de Darbuss, que exista al menos un c perteneciente al intervalo ab abierto, tal que f de c es igual a lambda. Bueno, leído esto, así parece chino, ¿eh? Así que vamos a ver si entendemos un poco el teorema. ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, daros cuenta, yo voy a poner un eje y y un eje x, como siempre, eje x y eje y, y yo voy a poner f de a y f de b. Entonces yo tengo aquí a, ¿vale? Lo veis, ¿no? Y aquí tengo b. Vale, f de a, por ejemplo, lo vamos a poner ahí, donde yo quiera. Vale, esto sería f de a. F de a es la i, daros cuenta, ¿eh? La altura, por así decirlo. Y aquí vamos a poner f de b. Podrían ser todos los dos positivos, los dos, bueno, voy a poner los dos positivos para que no os confundáis con otro teorema que hay por ahí. Y este sería entonces, ¿vale? f de b. Vale, bien. Y este es f de a. Vale. Entonces, ¿qué nos dice nuestro amigo Darbuss, no es la regla Darbuss? Que para ir de aquí a aquí, ¿vale? Lo veis, ¿no? Sí, la función la voy a dibujar en rojo. Como, por ejemplo, para ir de f de a a f de b, ¿vale? Para ir de este punto a este punto, sin levantar el lápiz, porque la función tiene que ser continua, ¿vale? ¿Lo veis? Por ejemplo, yo puedo hacer así. ¿Lo veis, no? Tendría que pasar por todos estos puntos de aquí. Estos son los distintos landas que hay, ¿vale? Eso por eso nos dice los valores intermedios, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, este de aquí, que yo lo voy a llamar landa, por llamar de alguna manera, ¿vale? Significa que tiene que haber algún c aquí, ¿vale? Y f de c, daros cuenta, es lo mismo que el landa, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Pero lo que tenéis que hacer es mirarlo, esto desde aquí, y daros cuenta que yo, si voy de aquí a aquí, con una función, la que sea, siempre que sea continua, tengo que pasar por estos puntos intermedios entre f de a y f de b fijo, ¿vale? Por ejemplo, decir, Sergio, ponnos otro ejemplo. Vamos a poner esta función así, moradeta, ¿vale? Os dais cuenta que también pasa. Pasa por otros, pero al menos tiene que pasar por estos intermedios entre f de a y f de b. ¿Bien entendido? ¿Sí, seguro? Sí, vaya dibujo más chulo, ¿eh? Vaya ojo, vamos a ponerle unas pestañas que no se diga. Bueno, pues si os ha gustado, suscribiros, suscribiros, suscribiros. Y bueno, ahí tenéis debajo el link en el aza blog, que os llevará a todo referente al teorema de Darbous, con ejercicios, Bolzano, Wallstrauss, Roll, ya veréis, os vais a divertir. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.